Hola, mi nombre es Gabriel Velázquez, soy de la Ciudad de México. Decidí tomar este MTU con la expectativa de fortalecer mi trading y tener mucha más claridad, lo cual se ha cumplido cabalmente. Me ha gustado mucho las presentaciones, la forma en cómo se expresan y, bueno, pues de aquí es un paso más a lograr la consistencia y ser rentable. Obviamente los trades, los pro trades, la forma en cómo cada uno de los traders piensa, buscando coincidencias con la forma en la que yo pienso y como yo siento, pues te abre mucho el espectro como para poder tomar decisiones. Mis expectativas después de este MTU es lograr consistencia, es poder ser consistente ya para irme en vivo. Es cierto que hay mucha tarea después del MTU, pero bueno, es un paso más. Lo que yo podría opinar de la gente que está dando este curso, este MTU, es que cada uno es muy diferente y eso te permite tener las diferentes formas de ver el mercado y poder escoger tú cómo operar y con quién coincides. Eso está muy padre. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!